¿Qué tan rápido puedes encontrar una palabra en un diccionario? Hoy vamos a ver qué tan ágiles son las personas que trabajan en Fundación Carisma. Nuestros participantes van a intentar encontrar en este pequeñito diccionario una palabra muy específica, datificación. Vamos a ver quién lo hace más rápido. ¿Listo? Empieza ya. Ya. Vamos, rápido. ¿Cómo así que la palabra datificación no está en este diccionario tan grandote? Pues no, pero ¿saben dónde? Sí está. En mi pequeño glosario de Derechos Humanos y Tecnología que hicimos aquí en Fundación Carisma. Aquí van a encontrar diferentes términos que se utilizan en esa intersección entre Derechos Humanos y Tecnología. Este documento está hecho para que todas las personas podamos conocer, entender y participar de las discusiones que se abren cuando se implementan nuevas tecnologías, sobre todo de cara a los Derechos Humanos. ¿Qué es Ransomware? Ciberpatrullaje, Ayeón, Zeta y, por supuesto, datificación. Todo eso lo vas a encontrar en nuestro glosario. Entonces, mejor dicho, vete para allá. Ve a www.carisma.org.co para que conozcas el glosario. El link se los dejo en la biografía o aquí en los comentarios. Bueno, ¿y quién ganó el concurso en Carisma? Déjenlo aquí en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!